El fin de semana se realizó una fiscalización intersectorial en San Pedro Atacama, en la que fueron realizados tres locales, detectándose que uno de ellos no contaba con patentes de venta de alcoholes, por lo que se decomisaron 216 bebidas de este tipo que estaban siendo comercializadas ilegalmente. Además, se cursaron infracciones por parte de la Dirección del Trabajo y Sumarios Sanitarios a los locales intervenidos, en el marco de las mesas de fiscalización que impuso la delegación presidencial provincial del LOA en San Pedro Atacama. Durante la jornada del día viernes 12 de enero, se desarrolló una fiscalización nocturna, en tres locales en la comuna de San Pedro Atacama. Esto como parte del trabajo de la mesa de fiscalización que coordina la delegación, en la que participaron los servicios públicos, como Ceremia de Salud, Inspección del Trabajo, Inspección Municipal y Carabineros de Chile. La que tuvo como resultado 15 casos de informalidad laboral, 4 infracciones en expendido de alcohol sin consumo de alimentos. También se cursó una infracción por función sin patente de alcohol y permiso municipal, en donde se incautaron 216 especies, entre cerveza y destilados, también dos sumarios sanitarios por alimentos sin rotular. Esto es un resultado muy positivo. Demuestra trabajo coordinado como estado presente, por lo que hacemos un llamado a denunciar los hechos y a seguir realizando labores de seguridad en las distintas comunas de nuestra provincia. La jornada, que fue coordinada por el equipo de la delegación presidencial en LOA, contó con la participación de la Municipalidad de San Pedro Atacama, a través de sus departamentos de seguridad pública e inspección, además de la Ceremia de Salud, la Inspección del Trabajo y Carabineros. Además, durante la jornada, se cursaron infracciones por parte de la Inspección del Trabajo, principalmente por no otorgar descansos y no contar con contratos de trabajos, además de no llevar correctamente el registro de asistencia. Mientras que la Ceremia de Salud inició dos sumarios sanitarios por encontrar alimentos sin rotulación.